¡Suscríbete! Y había, bueno, Industriales no envasaba a nadie desde el tercer inning cuando entró este sur. Llegó a retirar en línea a 14 bateadores. Y vean el batazo que le dio, se fue junto a los 3.45. Así que se va adelante, Industriales. Y el turno es para Alberto Calderón.